Y se lo digo a todos los inversionistas del mundo, a todos los sectores, factores económicos que participan de las criptomonedas del mundo, atención que me escuchan, a través de Facebook Live, Twitter, Periscope, YouTube, Instagram, atención, mañana lo voy a explicar con más detalle, todos los inversionistas, todos los actores económicos, de criptomonedas en el mundo, estamos a sus órdenes, ya hemos entrado en contacto directo, nuestro superintendente de criptomonedas del Petro, compañero Carlos V de Venezuela, Carlos Vargas, y nuestro ministro tecnólogo, el ministro de la criptomonedas, Huber Roa, ha entrado en contacto personal, Huber ha estado en el exterior durante el mes de diciembre, tuvo varios viajes, no como Julio Borges, que viaja y viene deprimido, derrotado del exterior para hacerle daño a Venezuela, no, Huber, Carlos V y otros compañeros han viajado a Europa, a los mundos árabes, a buscar y a lograr, como hemos logrado, importantes alianzas para el lanzamiento ya frontal y formal del Petro en el mes de enero y toda la emisión que mañana voy a conversar y activar. Muy importante, todos los criptomonedas, los expertos en criptomonedas en el mundo, tengo que decirlo, están motivados y maravillados con el lanzamiento del Petro. Y yo hago un llamado a la juventud, le hago un llamado a todos los actores económicos del país, empresariales, empresas del Estado, empezando por PDVSA, atención compañeros, todas las empresas, empresas privadas, todos los factores económicos, a estar pendientes para que ustedes se incorporen y sean factores que garanticen el éxito de la Petro Moneda en todas sus aplicaciones. La Petro Moneda, nuestro Petro va a tener muchas aplicaciones. Atención los mineros, atención mineros y mineras. Esto es el siglo XXI, tenemos que incorporarnos muy activamente al siglo XXI venezolano. ¿Qué comentario me puede hacer Vicepresidente Ejecutivo de la República? Vamos a darle un aplauso a Tarek, que ha tenido un año de una jornada extraordinaria como Vicepresidente Ejecutivo. ¿Cómo van todos estos planes de la criptomoneda, compañero Tarek? Buenas noches, Presidente. Saludos a usted y a todo el pueblo de Venezuela. En efecto, Venezuela, podemos decir, ha innovado en este campo el tema de la criptomoneda. Además, no solamente como una nueva herramienta para vincularnos comercialmente a otros pueblos, sino también para romper el bloqueo criminal y la persecución financiera impuesta por el imperialismo de Donald Trump y sus lacayos como Julio Borges, ¿no? La criptopresidente ha despertado un gran interés en todos los mercados mundiales. Inclusive nos han expresado importantes inversionistas operaciones de gran escala a partir de la criptomoneda, el Petro. No solamente de intercambio comercial, sino que inclusive pasa a formar parte de la canasta de monedas, de criptomonedas ya reconocidas en el mundo, como el Bitcoin, Ethereum, entre otras criptomonedas ya comercialmente intercambiables en el mundo. Es decir, que Venezuela se coloca en la vanguardia de esta nueva modalidad. Seguramente mañana usted cuando anuncie algunos pasos fundamentales, ya los grandes inversionistas, nosotros también vamos a dar, digamos, rutas claves, protocolos necesarios para brindarle la seguridad jurídica a todos los inversionistas en el campo de la criptomoneda, va a tener dos modalidades. Usted lo decía, una modalidad financiera, comercial, y otra de minería de gran escala. ¿Para qué? Para que todos los mineros y mineras, gente vinculada a la producción de algoritmos para proteger y brindar las transacciones de la criptomoneda, se involucren. Nuestro petro va a ser, sin lugar a duda, una de las criptomonedas más atractivas para el mercado mundial en este campo. Por lo tanto, ya mañana, presidente, cuando se anuncie la ruta, evidentemente vamos a comenzar un gran recorrido histórico, trascendental, que va a permitirle al país, presidente, hacerse de recursos importantes, no tanto para la economía nacional, sino que también para la resolución de problemas directos de nuestro pueblo, desde compra, adquisición de cualquier bien o servicio, hasta cualquier acción mundial, con nuestro petro. Es así, y yo le di una orden en la última semana de diciembre de 2017 a Pedro Infante. Pedro, vamos a convocar, a captar y a organizar a la juventud de Venezuela para montar varias granjas de criptomonedas en Venezuela, varias granjas de petro y otras criptomonedas. Júbel, a trabajar así, mira. Y después todo el mundo, muchos me ven con una cara como que quieren meterse, pero no saben cómo. Muchas de las personas que me escuchan quieren meterse en el mundo de la criptomoneda, del petro. Bueno, todo el mundo va a participar. Tengan confianza en mí. ¿Ustedes tienen confianza en mí? Sí. Así como fue el carné de la patria, la criptomoneda, ustedes verán cómo va a cambiar el mundo financiero, monetario, comercial de Venezuela. Yo llamo a toda Venezuela a apoyarme en la creación y activación del petro. A toda Venezuela. A la Venezuela joven, a la Venezuela empresarial, a la Venezuela de la esperanza, a todos los invito. Ya ustedes van a ver. Iris me estaba viendo así como que gallina comiendo sal. Todo, tú vas a ver, Iris, impresionante. En las cárceles podemos montar granjas, actividad. Vamos a captar a miles de jóvenes. Y después usted en su casa, con su computadora, usted verá cómo se incorpora a minar también. El petro y criptomonedas a nivel internacional. Es el mundo del intercambio igualitario, el mundo de la paz, que es posible construir. El mundo que no depende de una sola moneda, que sirve de chantaje.